¿Cómo están? Ya regresé. Que comenten las palabras, las cosas que quieran aprender en maya. En los siguientes videos estaré respondiendo las dudas que tengan. ¿Cómo están? Vamos a aprender el idioma maya. ¿Quieren aprender maya? Vamos a aprenderlo. Hoy les mostraré ¿Te quieres casar conmigo en maya? Se dice Hoy les mostraré cinco nombres de animales en el idioma maya. El primero, balam, balam, que es jaguar. Número dos, tziimim, caballo. Tziimim, caballo. Número tres, toro. Huacash, huacash, toro. Número cuatro, libélula. Turish, turish, libélula. Número cinco, pájaro. Chich, chich. Te mando muchos saludos y un gran abrazo. Quintú, chich, chich. Ya va, chich, chich. Hola, liéte, lejum, el noho, chmec. Kanan, tabá. Cuídate. Paso uf dans la app. Tu markete. Ten cuanto Waite de méma. Calde y va. Paso uf the future, Paso uf Deloine, Chel olha tera ho Ohri. Paso uf duro de véote.